¡Gol! 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 ¡Qué manera de pegarle a la pelota, Tanque! ¡Qué golazo que hiciste! ¡Increíble! ¡El gol de la jornada! Sí, sí, Uruguayo, gritalo, por favor Gananius, un a cero en el parque Qué gol, Godoy, qué gol Tremendo zapatazo de Silva El partido ordinario en el arranque Ya está pagada la entrada Ya vale haber venido a la cancha para observar esto A través del Televín comprobamos la distancia del remate de Silva Para el gol del equipo de Juvenal Olmos La tiene re, la mete más atrás, la jugó para Lucero Engánchate la marca de Girsira, va perdiendo el negro González, metiendo para Piri Salve Pegale como viene Moreno, Piri Salve No tuvo puntería, era buena para Arsenal Aquí está Javier Giacuzzi que ha reemplazado a Mauricio Almada en Arsenal Esperado con la pelota, pica Piri Salve La metieron para Tabárez, Piri Salve desde atrás Garay que no podía Engancha Piri Salve, la metió para Tabárez Lo tiene Tabárez Casi lo grito, eh Casi lo grito, pero no lo grité Raimonda Zapata Que no pudo, se comió un ñoca terrible de Raimonda Dale, pegale Raimonda Le pegó Raimonda Mano, mano A ver Estamos llegando a los 13 con 30 Giacuzzi y Piri Salve, todo nivel para defender Va Giacuzzi ¡Gol! 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 ¡Gol de Arsenal! A los 14 minutos Empata Giacuzzi Arsenal 1 Y el Zuno Contra un lado a Fórmica Centro para Silva De Palomita la saca Giacuzzi Se viene el Piojo, no se Le va ganando por ahora Fórmica Centro de Fórmica Se cae Sale jugando ahora Mano Mano desmerado Vamos a comprobar si hubo mano Desmerado dentro del área Aquí el remate Que es despejado por el hombre de Arsenal Y acomoda la pelota con la mano dentro del área Esto no fue advertido por Maglio Raimonda que lucha con Penta Raimonda toca de primera La hizo bien para Santiago Gil Se escapa Gil Solito por afuera Aparece Piri Salves Puede estar el segundo Puede estar el segundo La hizo muy bien Gil Se mete en el área Lo tiene Gil Sí Golazo ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Arsenal A los 33 minutos Después de una jugada enorme Tiene muy bien Gil Sí Arsenal gana Rosario 2 a 1 ¡Golazo por favor! Y pensar que te dieron una plaqueta Porque lo ayudaste a Newell's Estas cosas lindas que tiene en el fútbol En la previa del partido Le dieron una plaqueta a Hircic Por aquel gol contra Vélez Y ahora el propio mediocampista de Arsenal Le arruina la vida a Newell's Mal parado Excelente contra Magnífica jugada Perfecta definición Se preveía Lo dio vuelta a Arsenal Lo gana ahora 2 a 1 Y está más que bien Se viene otra vez Silva La metió para Osorio Que está habilitado Tiene el empate Osorio 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 La levantó Osorio No se puede creer Lo que se acaba de perder Osorio Está muy mal parado Newell's No puede liquidar Arsenal Solito Raimonda 3 contra 1 No puede liquidar Arsenal La metieron para Raimonda 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 ¡Gol! 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 A los 45 minutos Lo liquida el equipo De Chao Chabianco El gol lo hizo Raimonda Arsenal 3 Y Osuna No hay tiempo para más Indica el señor Maglio De regular arbitraje Aquí Arsenal En la ciudad de Rosario Le acaba de ganar a Newell's Por 3 goles a 1 La figura del partido Santiago Kipsy ¡Gol! Encapa Kipsy Solito por afuera Parece Pinsalve Puede estar en segundo Puede estar en segundo La hizo muy bien Kipsy Se mete en el área Lo tiene Kipsy ¡Gol! Magnífica jugada Perfecta definición Y pensar que te dieron una plaquita Porque lo ayudaste a Newell's Lo vi muy bien Muy sereno el equipo Les dije en el entretiempo Que este partido Lo íbamos a ganar Si jugábamos La pelota al piso Porque yo veía Que se podía llegar Hay plazos que se acortan La próxima semana Será velle Ya veré Mañana ¿No es cierto? Cuál es la respuesta Límita del plantel Porque No puede ser Que hayamos jugado De esta forma En un equipo Donde el 70% Hace un año atrás Fue campeón Entonces Hay cosas Quizás con poca explicación Principalmente Porque hoy En este momento No encuentro una respuesta Para cuál fue Nuestra producción En el segundo tiempo Que hayamos jugado Que hayamos jugado Que hayamos jugado